Hola gente de YouTube, estamos en mi canal en el que hoy vamos a ir hasta allá para tratar de dar una vueltecilla en bici y enseñaros un mirador de la caldera de Taburiente así que vamos allá ¡Dale Juanjo! De adelante Este es 50 km Así se le da la velocidad que me gusta aquí en el canal Hay semáforos y todo Cuidado Mira esa bife, tío ¿Vale? Hemos pillado el semáforo en rojo Me cago en la leche O sea, estará en verde en 3 2, 1 Ya Que no tira la bici ¿El qué? Buena bici tenía el tío Estamos a puntito de llegar al mirador Cuidado que aquí se bajan coches Dale Dale, vamos a llegar a 30 Intenta ir súper rápido Bueno, pues hemos llegado solo a 25 kilómetros por hora Y parece que vamos lento pero vamos a toda leche Está bastante bien el carril este de bici Y mira, ya estamos en el mirador Es precioso las vistas Y luego la subida Es mortal Bien, mi amigo Juan Ya está ya Ahí Vamos a ir frenando Está empezando a chispear Qué frenos más suciedos tengo Dejamos aquí la bici Y estas son las vistas que tiene Este bici Lo que es facilidad con la carrera de Ikea Pero sería Si, esto ya nos ha quedado claro Nos ponen hasta música en el vídeo y todo Eso de ahí es la playa de Tazacorte Bastante popular Está chispeando No sé si lo notaréis Y bueno, que es precioso Ahí hay un mirador que es de los más bonitos Que tiene Que tiene toda la palma Esto de ahí es un puente Que queda precioso Es lo único De carretera que me gusta Y no es todo lo que llevamos Llevamos un montón Madre del amor hermoso Pues bueno Darle like al vídeo Que no os cuesta nada Que es solo un click Y es gratis Suscribiros al canal Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Y nada Me despido aquí